¿Por qué Holanda juega de naranja? Si ese color no está en su bandera. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Andy Melanes y esto es Zona de Campeones. Pero hoy, hoy, hoy no hay chisme. Hoy hay Aprendo en Casa, versión fútbol. Empecemos por los colores de la bandera de Holanda que son el rojo, el blanco y el azul. Mira, ni mezclándolos al naranja. Entonces, para saber por qué la selección de Holanda usa el color naranja, hay que retroceder en el tiempo hasta el siglo XVI. En ese tiempo, eran gobernados aquí por mi tío Felipe II, que más parecía un churro crudo. Y los que gobernaban Holanda eran españoles. Y por eso, los holandeses querían independizarse a como dé el lugar. Ahí es cuando empieza una revuelta que se llamó El Conflicto de los 80 años. ¿Qué duró? Ahí está Tilly, muy bien. 80 años, exacto. Finalmente, Holanda consigue independizarse. Y el primer príncipe que tiene es Guillermo de Orange. Cuyo estandarte tenía los colores naranja y azul. Ahí está, ¿viste? Aparte que su apellido era Orange, mi papi. Y por eso, Holanda usa estos colores en honor a su libertador. Y esto fue todo por hoy, así que no te pierdas la próxima edición de Zona de Campeones con Andy Meléndez. En las encuestas, responde Radio La Zona, tu música urbana.